El nuevo Lexus LBX 2024 es el modelo más pequeño de la marca nipona hasta la fecha, pero merece plenamente su estatus como modelo emblemático, ya que rompe la jerarquía de lujo tradicional y representará un cambio de juego para la marca en Europa. El nuevo LBX es un subhíbrido compacto que extenderá el atractivo de la marca Lexus a un nuevo territorio de mercado. Adopta ideas contemporáneas en diseño y tecnología, manteniendo las cualidades distintivas de Lexus de artesanía de lujo y hospitalidad de Omotenashi. La esencia de Lexus se ha destilado en un paquete más pequeño, trascendiendo las expectativas tradicionales de los clientes de lo que un subcompacto premium puede ofrecer. El nuevo Lexus LBX tiene unas dimensiones de 4,19 metros de largo, 1,825 metros de ancho y 1,545 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,58 metros, un peso de 1.280 kilos y un radio de giro de 10,4 metros. El enfoque de diseño de Lexus para el nuevo LBX era el de crear un vehículo más relajado y de carácter más formal, que hiciera gala de un estilo auténtico y natural con el que la gente sienta una conexión instantánea. En el frontal, la parrilla continua y sin marco genera las líneas de doble punta de flecha de la carrocería del nuevo LBX, que contribuyen a la presencia firme y dinámica del modelo. El nuevo diseño de los faros frontales da lugar a una potente visual, con las luces de circulación diurna y los intermitentes integrados en las unidades bifuncionales. Con esta nueva disposición, la inconfundible forma de L de las luces ahora mira hacia afuera en lugar de hacia adentro, en consonancia con la dirección de cada intermitente. Los pilares delanteros se han desplazado hacia atrás, de manera que el habitáculo parece más compacto y el capó más largo, lo que transmite un perfil más deportivo. Los prominentes pasos de rueda expresan potencia y acentúan las grandes llantas de hasta 18 pulgadas y los neumáticos, mientras que los voladizos cortos y el diseño audaz de la zona en torno a las puertas traseras evocan una gran agilidad y dinamismo. En la parte posterior, la matrícula se ha desplazado más abajo, para que resalten más las letras características de Lexus sobre la superficie despejada del portón trasero. La nueva versión de la barra luminosa en forma de L distintiva de Lexus tiene un mayor impacto visual, con una tenue iluminación de los intermitentes y las luces de marcha atrás cuando no están encendidas. Las opciones de color exterior comprenden tonalidades brillantes y acabados sónicos exclusivos de Lexus. El LVX se ofrecerá en una selección de cuatro versiones, además de su modelo básico, que se centran en expresar diferentes perfiles como refinados, dinámicos o deportivos, a través de detalles de estilo, colores, texturas y acabados. La intención de los diseñadores de Lexus era crear un interior sencillo y refinado que transmitiera la sensación y el ambiente de un modelo de segmento superior. La calidad premium y la atención al detalle se ponen de manifiesto en la selección de tapicerías y acabados, con un potente atractivo a la vista y al tacto, con opciones de materiales de origen no animal. El habitáculo es una interpretación del concepto Tazuna, que sitúa los principales controles y fuentes de información alrededor del conductor, para que pueda acceder a ellos con mínimos movimientos de las manos o de los ojos. El vehículo viene reforzado por un cuadro de instrumentos totalmente digital, con una pantalla de 12,3 pulgadas totalmente personalizable y con un G-Adapt Display según versión. Cuenta con una gran pantalla multimedia táctil de 9,8 pulgadas, con navegación en la nube, de compatibilidad para Apple, CarPlay y Android Auto y con el asistente de voz, Hey Lexus. El maletero ofrece hasta 332 litros, suficiente para llevar dos maletas de 75 litros hasta la altura de la bandeja trasera plegable. El LVX es el primer Lexus fabricado sobre una versión de la plataforma de arquitectura global para vehículos pequeños GAB. Se ha ajustado fundamentalmente para cumplir con los requisitos del Lexus, otorgándole cualidades como un bajo centro de gravedad, un gran ancho de vía, unos voladizos cortos y una carrocería muy rígida. El resultado es un diálogo natural que se entabla entre el conductor y el vehículo, que resulta en una mayor confianza, control y confort en todo momento. El LVX monta un sistema híbrido Lexus auto recargable de nueva generación, que cuenta con un motor de 1,5 litros y tres cilindros, ligero y compacto y una transmisión continua variable electrónica ECVT. Cuenta con una potencia de 136 caballos, 100 kilovatios, con un par de 185 newton metro, que le permiten una aceleración de 0 a 100 en 9,2 segundos. Está equipado con una nueva batería de tecnología níquel metal hidrudo bipolar, de baja resistencia y alta potencia, que hace posible un mayor soporte al motor eléctrico en aceleración, que amplía la capacidad de conducción del vehículo en modo eléctrico. Las cualidades de SUV del LVX incluyen la opción de la tracción total E4, que introduce un motor eléctrico adicional en el eje trasero. Al arrancar, tomar curvas y circular por superficies con poco agarre, el sistema distribuye la fuerza automáticamente a las ruedas traseras, lo que ayuda a mantener la estabilidad del vehículo y a mantener la confianza del conductor. Todas las versiones incorporan un diseño de suspensión tipo McPherson en la parte delantera. Los modelos con tracción a las ruedas delanteras disponen de un eje torsional trasero, mientras que el LVX con tracción total presenta una configuración de doble horquilla posterior. El sistema de frenado controlado electrónicamente equilibra automáticamente la distribución entre la fuerza de frenado delantera y trasera para suprimir el cabeceo y ofrecer un frenado lineal y firme. El nuevo Lexus LVX 2024 cuenta con las más completas funciones de seguridad y asistencia al conductor de la reciente generación del Lexus Safety System Plus, equipado con múltiples sistemas para detectar riesgos de accidente, avisar al conductor y controlar automáticamente la dirección, los frenos y la fuerza de tracción si es necesario para evitar colisiones o mitigar las consecuencias de las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!